Los varones del PP se sincronizan con un reloj suizo, y confirman la avanzadilla del plan de Feijo para España. Menos impuestazos y más liquidez para los bolsillos de los ciudadanos. Cada vez parece más evidente que los españoles se dirigen a las urnas del 28M a elegir entre dos modelos de país, el del PP o el del Sánchez. En términos económicos y fiscales, entre la bajada de impuestos comprometida por Alberto Núñez Feijo, y sus presidentes autonómicos o el rejonazo fiscal de la izquierda, discurso asumido también por Yolanda Díaz y su embrionario Sumar. Una nueva muestra de ello que se suma a los anuncios de Isabel Díaz Ayuso, Juan Manureno, Fernando López Miras o Alfonso Rueda, la ha dado este lunes el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Así, la campaña de la declaración de la renta de los castellanos y leoneses estará marcada este año por la fiscalidad más baja de la historia para compensar la pérdida de poder adquisitivo de familias, autónomos y empresas ante la subida de la cesta de la compra, de la factura energética y de los tipos de interés. En este sentido y respeto a las deducciones fiscales, Mañueco ha explicado que se incrementa tanto el número como el importe, y supondrán un ahorro de 40 millones de euros. Están dirigidas a apoyar a las familias, especialmente a los jóvenes y al mundo rural, con la natalidad, el cuidado de los niños, la vivienda, la movilidad y la discapacidad, y también a apoyar a las empresas en la innovación y en el emprendimiento. Además, la Junta de Castilla y León aplicará rebajas de tipos en tres de los cinco trabos de la teriza autonómica del IRPF. En concreto, una nueva bajada del 5,3% en el primer tramo, pasando del 9,5 al 9%, con efectos sobre la totalidad de los contribuyentes. Esto sitúa a Castilla y León como la segunda comunidad de España con el tipo mínimo más bajo. Por otra parte, la Junta destina otros 7 millones de euros adicionales a compensar las deducciones familiares no aplicadas en el IRPF de años anteriores. Son, en total, 120 millones de ahorro que van a ayudar a compensar la pérdida de poder adquisitivo de familias, empresas y autónomos. De esta forma, según ha resaltado Fernández Mañueco, se incentivará la inversión, el ahorro y el consumo, y se impulsará la recuperación económica.